Hoy vamos a ver cómo podemos formatear la micro SD que tenemos en nuestro teléfono desde el propio teléfono. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. A raíz del vídeo que publiqué hace tiempo de cómo formatear una tarjeta protegida, que si no habéis visto el vídeo lo dejo aquí arriba, me habéis hecho muchísimas preguntas y una de las que más me habéis hecho es cómo formatear una tarjeta micro SD de nuestro teléfono, en este caso Android, desde el propio teléfono. A ver, dependiendo la versión Android que tengamos en nuestro teléfono, puede cambiar un poquito, pero a reglas generales el sistema es el mismo. Así que me voy a mi teléfono y vamos a ver cómo formatear la tarjeta micro SD desde el propio teléfono. Estoy aquí en mi teléfono y lo que tenemos que hacer es buscar la rueda dentada que pone ajustes. Una vez estamos dentro de ajustes, vamos a buscar las opciones que tenemos y tenemos que buscar alguna que sea tipo almacenamiento. Le doy almacenamiento y aquí puedo entrar. Una vez estamos aquí, pues lo primero que vemos es el almacenamiento del dispositivo, que lógicamente es el almacenamiento interno de nuestro teléfono y justo debajo pone almacenamiento portátil, que ya deducimos que es la micro SD. Le damos clic encima de donde pone tarjeta SD SanDisk y aquí nos aparecen pues todas las carpetas que tenemos dentro de la micro SD. Ahora lo que voy a hacer es ir arriba a la derecha a los tres puntitos y voy a entrar dentro de ajustes de almacenamiento. Y aquí me está diciendo pues esto, tarjeta SD SanDisk. Tenemos que asegurarnos que lógicamente estamos dentro de la tarjeta, que no estamos dentro del almacenamiento del dispositivo, porque si no formatearíamos todo el dispositivo. Y a lo que queremos es formatear la micro SD, o sea, que tenemos que fijarnos muy bien que arriba ponga tarjeta SD. Me está diciendo pues el espacio que tengo ocupado y el espacio que tengo libre y como vemos justo debajo pone formatear, le daría en formatear y aquí lógicamente me salta un aviso que me dice que al formatear la tarjeta voy a perder toda la información que tengo dentro. Y es lo que nos pone, al formatear tu tarjeta SD SanDisk se borrarán todos los datos que tengas almacenados. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de los datos para no perderlos. En este caso pues si ya tenemos la copia de seguridad hecha, pues le daríamos en borrar y formatear. Yo no lo voy a hacer porque en este momento no me interesa pues formatear la tarjeta, pero este es el modo de hacerlo. Ya he dicho al principio que dependiendo de la versión de Android que tengamos puede variar un poco, pero este es el sistema, buscar donde pone almacenamiento, buscar la tarjeta, entrar dentro de la tarjeta y cuando estemos dentro de la tarjeta alguna forma encontraremos que nos diga de formatear. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad, si es así denle a like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Un saludo. Un saludo.